Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Para mí, la verdad es que me encanta venir a veros y a contar las cosas de Ecuador. Me encanta Ecuador. Me iba a ir un año, me quedé siete. Ya llevo casi ocho años ya. Entonces, la verdad es que para mí es apasionante el trabajo que hacemos allí. Al final me acabamos metiéndose en casi todo. Ya hemos escuchado que estoy metida en un montón de cosas de colaboración. Y la idea es que yo me siento muy detectada con todos vosotros y al final, pues, el contar la historia de cómo he llegado, donde he llegado, a veces me han dicho que si ayuda un poco a suavizar y el no saber qué hacer, pues siempre a veces a uno le pierde por el camino, ¿no? Entonces, bueno, aunque Ángela haya contado algunas cositas sobre mi perfil y de dónde he salido y más o menos por dónde me he movido, pues aquí he señalado unas cosas que han guiado mi trayectoria por Ecuador y un poco mi especialidad. Yo hice la tesis doctoral aquí en Ecuador. Mi idea era trabajar con primates en libertad desde que era muy pequeña. Y bueno, empecé a trabajar con primates en cautividad. Hice el diploma de estudios avanzados, que era el programa anterior, ¿no? El programa antes del máster. Y bueno, desde ahí empecé a ponerme en contacto con gente que trabajaba en libertad y acabé haciendo mi tesis con monos araña. Ya han sido mi gran pasión. Estaba enamorado de esa especie durante muchos años. Ahora he abierto un poco el trabajo a otras especies de mamíferos. Incluso estamos trabajando también con anfibios, que ahora os contaré un poquito. Pero bueno, mi idea siempre era un poco que el objetivo fuera hacia la conservación, ¿no? Entonces estuve, para que os hagáis una idea, desde que llegué a Ecuador para mí fue como un cambio radical. Me metieron ahí en un lugar, en mitad de la selva, totalmente de aislado del mundo. Tenía que coger dos canoas, meterme por el río, estar... O sea, era prácticamente ocho horas de camino, prácticamente, hasta llegar a la estación. Y llegábamos a una estación científica que estaba lejos de todo, ¿no? Esta estación se llama la Estación Biodiversidad de Cucutini. Y es un lugar increíble, de la Universidad San Francisco de Quito. Y bueno, ahí es donde realicé mis primeros estudios. Y bueno, nosotros cuando llegamos ahí, es un choque muy fuerte. Porque tú llegas de aquí tener todas las facilidades y todo. Llegamos a una estación de campo en el que no hay nada. No hay... Ahora, bueno, hay todavía más internet, pero al principio no había prácticamente conexión internet. No hay luz todas las 24 horas. Es una experiencia muy interesante. Y yo salía a buscar a los monos, pues desde aproximadamente a las cinco y media de la mañana hasta las siete de la tarde. En el que estábamos, pues un grupo de matólogos siguiendo monos por donde ellos se movieron, ¿no? Entonces fue una aventura, fue una experiencia profesional muy interesante, pero también una experiencia personal muy fuerte, ¿no? En el que además mucho tiempo yo trabajaba mucho tiempo sola. O sea, pasaba sola muchas horas. Y es una experiencia que uno nunca olvida, ¿no? Que se te queda grabada para toda la vida. Un paisaje espectacular. Y bueno, ahora os contaré algunas cositas más de lo que hacíamos el día. Entonces, bueno, también he trabajado dentro del grupo de la Complutense, de estudio del comportamiento. Es un grupo dirigido por Fernando Colmenares y que, bueno, ha trabajado mucho en la línea, en muchas líneas de trabajo, desde conservación hasta convención y demás. Y de trabajar con niños hasta, bueno, otras especies de primates y, bueno, un poco con humanos también en general. Entonces hemos tocado varios puntos y sigo colaborando a distancia con este programa. También he formado parte del grupo RUT&SUB Madrid. No sé si os suena eso del grupo RUT&SUB. Como que algunos sí, pero son grupos básicamente de educación ambiental que se mueven por todo el mundo. Están ligados al instituto y en muda. Y, bueno, pues, aunque tienen una plantación entre la construcción de la fauna, pues hacen un montón de cosas de educación ambiental. Y justo hace como menos de un mes hemos fundado el grupo de Ecuador, RUT&SUB de Ecuador, que empieza también en el tema de educación ambiental, que siempre es súper importante. Aunque, o sea, me voy a adelantar un poco a esto que iba a decir antes, pero este es uno de los productos de educación ambiental que nosotros hemos sacado allí. Y es el trabajo que hemos hecho en el lugar donde yo estoy, con Cámaras Trampa, en el que hemos sacado un poco para los niños, pues, la concienciación de la importancia de construir las especies, de que conozcan los nombres, de que conozcan un poquito sobre, pues, tiene pocas cosas, es para dibujar, como veis. Y los dibujos son además hechos por una sociedad mía, que tiene un talento asombroso, y que, bueno, hemos sacado un producto que se enfoca en la planta ambiental, que siempre, nunca hay que dejarlo de lado, porque al final los niños son el futuro, y allí en las comunidades, pues, es un poco complicado, o sea, tiene cantidad de subsistencia, es un poquito complicado llegar a ser mayor, y todavía ya con los niños se puede trabajar y se puede hacer grandes cosas. Entonces, pues, bueno, un poco para simplemente mostraros algunas de las cosas que hacemos de educación ambiental. Y, bueno, entrando un poco en contexto, también en el trabajo que hemos hecho en Ecuador, por su parte de la Junta Directiva de la Asociación Primatológica Española, que además se mueve mucho, y que en Latinoamérica además suena bastante, que están haciendo actividades de conservación, de divulgación y demás con primates, y del grupo de estudios de primates de Ecuador, que se llama JPE, que es un grupo que está muy, muy activo y que estamos haciendo un montón de cosas en conservación en Ecuador. Entonces, si a alguno le interesa, también os podéis vincular a alguno de estos grupos, o seguirlos en las redes y tal, que sepáis un poco lo que estamos haciendo, aunque ahora os voy a contar un poquito. Entonces, bueno, Ecuador es uno de los lugares más megadiversos del planeta. Es un lugar muy rico porque es un país muy pequeño, pero tiene un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí os he puesto algunas cifras más o menos actuales de todos los vertebrados y especies de vertebrados que tenemos en Ecuador, que son más de casi 5.000 especies de vertebrados, y que tenemos 833 especies marinos, 952 especies de agua dulce, 586 especies de anfibios, 458 especies de reptiles, 1.642 especies de aves y 436 especies de hormíferos, que es un montón, ¿no? Para un país que es bastante pequeño, la verdad es que es una riqueza enorme. En el caso de los primates, bueno, me voy a centrar al principio de la exposición un poquito más en los primates, porque es mi especialidad. Bueno, pues empezamos a trabajar un poco con los datos que se están moviendo a nivel mundial. Esto está cambiando mucho. Hace unos años había hablado de 575 especies, ahora estamos hablando de casi 500 especies. Bueno, 179 es un dato de hace unos años, seguro que ha aumentado. Y, bueno, realmente es algo que está cambiando mucho, porque estamos avanzando mucho en la genética, genética de poblaciones, descubriendo nuevas especies, y un poco, pues, la cosa cada vez empieza a... O sea, se sabe si es un poquito más de los primates a nivel mundial, ¿no? Y en los monos del Nuevo Mundo, que es monosquillo más abajo, pues dentro del subordenante a Florini, tenemos algunas especies que son, pues, de mucho interés, con las que ahora mismo estamos trabajando en cooperación con otros países latinoamericanos. Entonces, es muy bueno, porque por primera vez la gente está diciendo, venga, vamos a acceder datos, vamos a colaborar, porque lo que nos interesa es la conservación de los primates. Entonces, bueno, hay diferentes especies, hemos estado trabajando con la familia de calipricidos, aquí tenemos algunas especies, tenemos más al fondo ese mono de bolsillo, no sé si suena, pero es un monito muy chiquitín. Es el mono más pequeño del mundo, hay una especie de prosimio más pequeña, pero de monos, es el más pequeño. Y, bueno, yo trabajo mucho con una persona que se llama Estela de la Torre, que ella es especialista en calipricidos y específicamente en esta especie, y es una especie que, además, bueno, tiene un rango muy pequeñito, entonces cuando encuentras el lugar donde viven es muy fácil verlos, aunque se estresan muy fácilmente, entonces enseguida, si la gente se acerca mucho y eso, pues abandonan el sitio. Ellos normalmente tienen o mellizos o trillitos, imaginaros un monito de este tamaño, con tres crías, ¿no? Entonces, como les cuesta mucho, pues, transportar a los bebés y hables de mamá y todo, pues generalmente tienen cuidado cooperativo, que también creo que aquí seguís, ¿no?, trabajando con, un poquito con los calipricidos, y bueno, básicamente, pues ellos comparten ese cuidado con los padres, transportar a las crías y demás, y bueno, más o menos nosotros estamos trabajando un poco en levantamiento de información de estas especies, porque como son tan chiquititas, pues también es un poco difícil muchas veces encontrarlas, ¿no? Entonces, en la semana anterior que estoy trabajando, tenemos dos, bueno, tenemos una especie que está en un estado de un poquito vulnerable, porque, bueno, son pequeños, bajan bastante, y generalmente los grifes como más cortes. Entonces, el trabajo con las comunidades es muy importante porque la reproducción que tiene quitar a un mono de la naturaleza es muy grande, y ahí a la gente pues todavía, pues, bueno, si tenemos monos de mascota en España, hay gente que tiene monos de mascota y hay centros de rescate en España, pues imaginaros allí que lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Entonces, sí, sí es un proceso de educación fuerte y de trabajo comunitario también muy fuerte, ¿no? Otras de las especies con las que trabajamos son la familia de los cebidos, que tenemos a los capuchinos y a los monos ardilla. Ellos son bastante interesantes, son bastante juguetones las dos especies, eso tiene una parte mala, es de nuevo a la gente le gusta tener los de mascota, entonces sí tienen un impacto bastante fuerte, pero por otro lado, pues, son relativamente fáciles entre comillas de estudiar, porque se les puede seguir bien, si las organizaciones se oyen fácilmente, hacen mucho ruido, son grupos muy grandes, entonces, nosotros ahora que estamos trabajando un poquito con esta especie, pues bueno, es muy difícil criticarlos, porque si veis al monos ardilla que tenemos ahí, tiene un antifaz y cada uno es fotocopia de tratado, ¿no? Entonces, imposible saber quién es quién, no paran de moverse, no paran de jugar, entonces bueno, cuesta un poquito, pero es una especie bastante interesante de estudiar, y tienen muchas crías, entonces ahora estamos trabajando con cuidado parental, y bueno, estamos sacando algunas cosas interesantes, porque es una especie, como os digo, como es difícil de identificar, no hay muchos estudios, y otra más interesante es que normalmente las dos especies ya están juntas en libertad, entonces muchas veces vemos grupos grandes de monos ardilla, y entre ellos hay un grupo de capuchinos, entonces hay cierta interacción entre las otras especies, y es algo que también nos parece muy interesante y queremos estudiar. De hecho, nosotros llevamos un proyecto ahora de liberación de primates, entonces en este lugar estamos intentando, como el centro, están empezando a liderar, a liderar ambas especies juntas, entonces eso también es una cosa interesante para intentar ver realmente cuál es esa interacción, tanto en libertad como en programas de introducción, que muchas veces es difícil generar grupos grandes, pero bueno, teniendo de las dos especies, a lo mejor es más fácil, ¿no? Entonces un poquito más adelante os cuento más sobre esto de la introducción. Luego, sobre todo, estamos trabajando también en conjunto con monos nocturnos, que son esos monos que tienen unos hojazos increíbles. Trabajar con monos nocturnos es muy difícil, yo la gente le digo que menudo reto es trabajar así, porque, ojalá, son nocturnos que trabajar de noche, ¿no? Entonces, bueno, tienes otro ritmo de vida, y es complicado, porque si moverse por el día, ya es difícil en la selva, pues moverse por la noche ya, que te puede, bueno. Y va a tener que ir con, pues, con lindar rojo, no sé qué, y tal y cual, entonces no es fácil. Pero bueno, nosotros estamos intentando trabajar con ellos, porque en la reserva donde estamos no se sabe cuál es la especie, y queremos identificar la especie, y como está en una zona muy alta, es una especie que no estamos seguros de que esté en el Ecuador. O sea, que si nosotros pudiéramos identificar la especie como la que creemos que es, sería un registro de confirmación de la especie en Ecuador. Sería nosotros como una cosa muy misma, ¿no? Luego, también, estamos trabajando, bueno, en esta especie no estamos trabajando mucho, porque no lo hemos encontrado en la selva, pero estos son de la familia de los paraguagos, que le llaman allí, vitencia, y bueno, aunque aquí vemos un homofismo sexual claro, otras especies no tienen ese homofismo sexual, se puede identificar más o menos entre la hebra y el macho, porque la hembra tiene como una especie de bigote, y el macho tiene unas tejas muy grandes. Entonces, si estáis, podemos identificar. Y esto es una especie monogama, que también es bastante interesante, y que bueno, aunque se pensaba que eran especies monogamas estrictas, parece que no son tan fieles como se pensaba, ¿no? Pero ahí está también trabajando con ellos. Y finalmente, la familia de los apélidos, que son como mi pequeña pasión, los adoro, me encanta trabajar con ellos. Hay tres grandes grupos, he trabajado un poquito con los tres, pero sobre todo he trabajado más con el mono araña, como os decía. El mono araña es este que tiene la boca y la cara de asombro. Es una de las especies con la que yo he trabajado, y he trabajado con el más de la margonía, que se llama mono araña de miente amarillo, y que bueno, tiene una marca en la frente que me permite identificar a los individuos y eso ayuda mucho más a, pues ya sé que al que estoy siguiendo se llama Luna, o se llama Lucas, o se llama no sé qué, y bueno, hace la cosa más interesante. Y también puedes llegar a unos niveles de detalle a nivel comportamental mucho más fuerte. Entonces es un trabajo muy bonito, ¿no? Bueno, dentro de lo que os comentaba antes, de que el grupo de estudio de privacidad del Ecuador está ahora mismo muy activo, nosotros hemos sacado, justo en diciembre del 2018, como veis, un par de libros que básicamente los ha liderado el grupo de estudio de privacidad del Ecuador, pero también el Ministerio del Ambiente, también un proyecto que se llama GEF, también ha estado la marca EFW, que son fondos también alemanes, ha habido un apoyo fuerte a esta lincelina. Básicamente se hizo, bueno, se han hecho algunas iniciativas con los primates en el Ecuador, y vimos que hay zonas que están muy, muy perjudicadas. Una de las principales alertas que hay en el país es la costa. La costa está quedando unas zonas de parche que, bueno, pues la pérdida de hábitat está dejando a los monos, los grupos de monos un poco aislados, y entonces están reduciendo muchísimo las poblaciones. Y eso a nosotros nos da una alarma enorme, porque tenemos dos especies, el morro araña de la costa y el capuchino guatoriales, que también es de la costa, que están en peligro crítico de extinción. Y claro, hablar de peligro crítico de extinción es muy grave, ¿no? Y están, una de ellas está catalogada de las 25 especies más amenazadas del mundo. Entonces, siendo un país tan pequeño en que nos estamos movilizando, pues queremos un poco ayudar a estas poblaciones, ¿no? Entonces salieron dos libros, que es el plan de acción para la conservación del Ecuador y el estado de conservación de primates del Ecuador. Si alguno acaba inclinándose, ingeniándose a ir para allá, me los podéis pedir, porque están abiertos, son en línea, de hecho los podéis buscar por internet, pero si no los encontráis, me los podéis decir. Y bueno, es un levantamiento de información de todas las especies del Ecuador a intentar ver cómo están las poblaciones. Entonces, en el plan de acción básicamente habla de la hoja de ruta, qué es lo que vamos a hacer. Si alguno les interesa, pues pueden buscar también líneas de investigación que pueda un poco meterse. Y por otro lado, el estado de conservación de los primates fue toda la información que los investigadores de primatología estamos añadiendo a esa lista, ¿no? Entonces, bueno, el plan de acción básicamente tiene como objetivo mantener y restaurar las poblaciones, e integrarlos en un mundo en el que el ser humano también es parte del ecosistema, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que la convivencia sea un poquito más fácil y que generemos planes de conservación de estas especies en donde la cartería, por ejemplo, se reduzca, la tenencia de mascotas se reduzca y la pérdida de diabetes, que es generalmente el mayor de los problemas, también se reduzca, ¿no? Entonces, esta iniciativa fue muy bonita, pero fijaos, hay más o menos una foto del equipo de trabajo, son muy duros. O sea, que uno a lo mejor habla de la plan de acción del Ecuador, no sé qué, tal cual, y a lo mejor suena una cosa de estar ahí metido, siendo llamados, ¿no? Pero en realidad, no. O sea, en realidad somos muy pocos. Y yo estoy dentro de la junta directiva, soy joven un poco menos. Y bueno, realmente, o sea, uno, lo que yo creo que una de las cosas más bonitas que no vive allí es que me llega siendo un joven y metiéndote en un proyecto y en otro, ves que lo que estás haciendo, a nivel incluso de toma de decisiones políticas, ¿no? Entonces, es como que fue realmente muchísimas cosas que hacer y lo que uno va a hacer allí va a sembrar un gran todo de arena. Por lo menos voy a dejar ahí mi mensaje, voy a aportar un poquito a la presentación y eso es súper importante. Y uno se siente como que, bueno, por lo menos ahí estamos unos cuantos, poquitos, estamos haciendo algo, ¿no? Y bueno, como os decía a veces, pues también se llegan a entidades un poquito más grandes. No sé si os suenan, Wintermeyer y Rilans, son dos primatólogos muy conocidos, que sacaron, no sé si a alguno les gusta la primatología, no sé si habéis visto una enciclopedia enorme, que sale un libro gigante de revisión bibliográfica de todos los primates del mundo, que es un libro muy bonito, pero es una enciclopedia. Y hicieron ellos, básicamente, esta iniciativa, que son del Global Wildlife Conservation, pues un poco los que han motivado más el tema de la conservación en primatología y han hecho ese levantamiento de información, ¿no? Son parte también, pues, de los evaluadores o de los que revisaron el plan de acción y nos apoyaron un poco en esta iniciativa. Y como veis, por ejemplo, en Ecuador tenemos doce géneros, 21 especies y 22 taxones, ya ahora tenemos dos subespecies. Y a pesar de ser un, digamos, un número que, bueno, sí, ya el perfil representativo, el hecho de que el país sea tan pequeño hace que realmente sea uno de los primeros puestos a nivel de importancia, ¿no? O sea, ahora se han volcado muchísimo con Ecuador porque tenemos muchas especies, tenemos mucha biodiversidad en un espacio muy pequeño, ¿no? La superficie ahí está en el número 25 de especies de primates, pero por unidad de área, pues la cosa se pone casi en primer puesto, ¿no? Entonces, ahora mismo hay mucha iniciativa y, de hecho, no sé si conocéis el IPS, que es el Congreso Internacional de Primatología, que es muy grande a nivel mundial, el próximo congreso pase en el Ecuador. Ya lo digo también, para ver si alguien se anima por ahí, porque si realmente, bueno, es un congreso donde se junta mucha gente para trabajar en iniciativas para la conservación de los primates, ¿no? Esta fotografía, este es un mono araña, a telés lo he hecho, ese es mi bebé, que es con el libro y la tesis, y como veis, pues tienen esa marca en la frente, esas patillas, que tienen cierta peculiaridad que nos hace, que nos ayuda a las especies. Entonces, bueno, esto es simplemente otro comentado, porque dentro de este plan de acción hay varias líneas de acción en las que estamos trabajando. Y que, bueno, al final buscamos llegar a la política. Una de las primeras líneas, un poco bastante importante, es la normativa. Queremos entrar en normativa. En Ecuador ya hemos trabajado en algunas líneas de trabajo con políticos y demás, y se han conseguido cosas, ¿no? Incluso hay artículos, y está dentro de la constitución de la República del Ecuador, como que la naturaleza tiene un valor importante de conservación y que además, pues bueno, es obligatorio respetar ciertas cosas, y hay artículos que, bueno, trabajan un poco con la conservación de la flora y fauna, el que no se pueda recolectar ciertas cosas o, bueno, hacer daños a la naturaleza, pues ya está dentro de la constitución y está dentro de algunos artículos, entonces nosotros queremos llegar un poco más allá, ¿no? Que haya especies que tengan ciertas normativas, leyes de conservación, que el tráfico ilegal sea más perseguido, o sea, cosas así, que poco a poco se van transfiriendo. Y esa es una de las primeras cosas que nosotros queremos. Entonces, bueno, aquí lo que os he mostrado es, hay un artículo dentro de la constitución, que es de mitos contra las flores y faunas silvestres, que como veis dice, será sancurado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. O sea, ya estamos hablando de cárcel. Entonces, bueno, pues hay que hacer las cosas un poquito más serias, ¿no? Y trabajar hacia la conservación de la naturaleza. Otra de las cines de conservación, o sea, de planeación, es la de manejo eficiente. Esta es una de las que más estoy trabajando yo. Nosotros estamos trabajando con un centro de rescate que se llama el amazónico, y que, bueno, básicamente en el Ecuador, muchas veces lo encuentro así con pena, pero se hacen paralelados, ¿no? Y entonces muchas veces el Ministerio del Ambiente ha liberado especies sin mucho control, incluso hay gente que coge animales de nivel de cautividad, y lo suelta pensando que está haciendo una buena acción y van a beber, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se estaban haciendo mal en el pasado. Ahora ha mejorado mucho, pero se siguen cometiendo muchos errores. Entonces nosotros, el centro de rescate amazónico, que es un centro muy grande, que reciben muchísimos animales, tiene más de 200 animales, y no es fácil manejar esa cantidad de recursos y esa cantidad de animales que hay que alimentarlos, que hay que hacer un montón de cosas. Entonces se hacen muchas liberaciones, de hecho llevan 20 años haciendo liberaciones, pero no muy controlables, ¿no? Pero el centro sí quiere mejorar. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un poco animarles a que nosotros podamos colaborar, y de hecho, varios estudiantes del Máster de Etología habitada han estado este año haciendo su proyecto de fin de máster, pues cogiendo datos sobre animales que o bien vienen en un proceso de semilibertad, que hay algunos que, bueno, nos han liberado, pero han vuelto al centro, entonces siguen por ahí por el centro, por arriba de las aulas, les roban la comida a los animales, es un poco así medio caótico, pero, bueno, se están haciendo cosas, y la idea es que nosotros desde la universidad les apoyemos, y podamos, a través, por ejemplo, de un programa con estudiantes, de distintos programas de máster, que lleguen, armar sus proyectos de tesis, y, bueno, participen en esta ayuda hacia la administración en sitio. La idea es generar protocolos de toma de datos, protocolos de manejo dentro del centro, y protocolos de liberación. Ahora, por ejemplo, hemos, bueno, ellos tienen construida una jaula de liberación, pero estamos pidiendo fondos para otra jaula más grande, y para qué, por ejemplo, nosotros hemos pedido un proyecto para poder poner collares de telemetría, que no sé si os suena eso de los collares de telemetría, más o menos, Básicamente es un collar que se le pone al animal, y emite una señal a una determinada frecuencia, tú sales con una antena y con un receptor, y bueno, te va indicando la localización hacia donde se encuentra la local, y así lo puedes encontrar, lo puedes seguir, si además tienes que ver, se pueden descargar las coordenadas, entonces así, pues, lo que queremos es ver a dónde van, qué hacen esos animales, y sobre todo si sobreviven. Porque muchas veces los proyectos de liberación liberan, y después, y no sabemos qué ha pasado. Entonces la idea es que, bueno, nosotros podamos hacer seguimiento de esas especies, y veamos qué pasa. Veamos si se reinsertan, veamos si se interactúan con otras especies, todo eso, ¿no? Pero es un proceso súper largo. Desde la parte de que hay que cuidar quién está, ellos tienen muy poquito de beneficimiento ambiental, entre otras cosas porque no, a lo vasco, o sea, imaginaros la cantidad de animales y cantidad de esfuerzos, y todo el centro se mantiene más o menos con donaciones externas. Sí tienen visita al centro, pero cuesta 3 dólares, me parece que es para internacionales, y 2 dólares para nacionales. O sea, es muy poquito de dinero, ¿no? No sé cuánto cuesta el juego aquí, ahora. Cuesta 30 euros. Y allí empezamos, ¿no? 3 euros, o sea, menos de 3 euros, porque son 3 dólares, ¿no? Entonces, es muy difícil mantenerlo allí en un centro, no tiene muchas ayudas, y este, bueno, como es bastante conocido, al menos le llegan a algunas donaciones, pero no es mucho, y tienes que alimentarla por los animales. Y además, pues si quieres contratar a gente, que le siga y busque. Entonces, nosotros estamos intentando, pues, pedir puntos, generar proyectos que les pueda ayudar al equipamiento. De hecho, tenemos otro proyecto que se va a involucrar también, sobre la parte como médica, que es un poco hacer un inventario de las condiciones en las que están los animales, de la parte de parásitos, de un poco de bienestar y todo eso. Entonces, tenemos muchas líneas abiertas. Y la verdad es que hay que hacer mil cosas. Yo siempre que digo que el amazónico es reconfortante porque todo es necesario y hay que meter trabajo y demás. Entonces, sí hay muchos estudiantes que llegan por alguno de los máster con los que colaboro de España, y que están allí por tres meses, seis meses, alumnos vuelven. Bueno, tenemos una chica que lleva seis meses que está buscando el volver, ¿no? Entonces, es que les ha gustado. Entonces, yo estoy muy contenta por eso, ¿no? Entonces, esta es una de las líneas de investigación más fuerte y que nosotros queremos finalmente poder liberar a esos animales. O sea, ese es el reto. Hasta ahora hemos trabajado mucho en la parte de dentro, pero en la parte de fuera también hay que trabajar, ¿no? Luego tenemos también manejo in situ, que tiene que ver todo lo que está relacionado con áreas protegidas, pues en general más áreas protegidas, ver, a lo mejor, posibles corredores biológicos, ver zonas de mayor importancia biológica y poder generar leyes. Tenemos también la parte de control de cárcel y cárcel bilegal. Ahora, nosotros hemos estado trabajando mucho en un proyecto sobre cartería. Y este proyecto, pues básicamente, trabajamos con cámaras trampa. No sé si os suena eso de las cámaras trampa. Es común que a la mayoría sí, porque ya estamos súper de moda. Pero básicamente una cámara, una foto, que tiene un sensor de movimiento de calor, eso se deja en la selva, en la línea de cuando pasa por delante, se corta el sensor y le toma una foto. Entonces, así no le molestamos mucho. Pero nosotros hemos sacado un montón de información con esa metodología. En este caso instalamos 300 cámaras trampa, que son un montón. Fueron en tres etapas, 92, 92 y 92. Fue una locura. Luego, revisar todas esas fotos, podéis imaginar. Salía de todo, muy guay, pero un trabajazo enorme. Y bueno, a la vez que hacíamos eso, trabajábamos con la comunidad. Trabajábamos con tres comunidades diferentes. Una sin cacería, una con una cacería intermedia, y otra con mucha nacería, y además con la influencia de una petrolera. Para nosotros ha sido un reto, para mí sobre todo, porque yo no había trabajado con población, con comunidades. Había trabajado siempre con fauna, en alquilamiento, con mis animalitos. Y ahora hemos empezado a trabajar con la población, y es un trabajo también súper bonito. Pero descubres muchas cosas, ¿no? Nosotros hemos vivido allí, pues eso, en casa de ellos. Bananos con un cubo. O sea, bueno, un poco de condición en medio en medio, pero ha sido una experiencia muy bonita. Hemos conocido mucho más la cultura, y hemos visto también las dificultades que hay. Para que os hagáis una idea, claro, nosotros hablábamos como no queremos y cacen, ¿no? Que la gente no cace, ¿no? Pero cuando estás allí, y ves que hay gente que no tiene que comer, ¿no? Nosotros preguntábamos cuántos días a la semana no comen. Y había gente que me decía tres días. Tres días no comen nada. Comen, o sea, le ven un fermentado de yuca, que es un carbohidrato, que además emborracha desde hace tiempo. Y esa base de chicha todo el día, lo que hace es, te infla el estómago, pues no tienes hambre y aguantas todo el día, pero no comes, ¿no? Y la familia a veces vive así. Entonces, claro, las necesidades de allí son muy fuertes y hay que conocer las malidades para poder intentar cambiar los patrones, ¿no? Y al final, si la comunidad no se ha convencido de cambiar y regular la cacería, no vas a hacer nada. O sea, por mucho que el Ministerio del Ambiente llegue ahí y diga, no, se puede cazar, tienen que ser ellos los que se convenzan de que realmente es importante dejar de caja. Entonces, hay que trabajar mucho con la comunidad. Bueno, luego tenemos también parte de investigación. Aquí hemos trabajado en varias líneas, pero básicamente, bueno, pues toda la parte ecológica, la parte de comportamiento, la parte de parasitología, la parte de interacción de las plantas con los animales. O sea, hay muchas líneas de investigación que tienen que ver con la consecuencia de las especies. Yo he trabajado mucho en la parte de línea base, ¿no? O sea, de levantar información, pues, de comportamiento y tal, sino una aplicación de leyenda. Ahora, toda esa información la estamos haciendo que sea aplicada. En el final, si no, es muy difícil conseguir fotos también, si no lo hacemos aplicado, ¿no? Entonces, son cosas que más o menos van a salir. Luego, la parte de educación ambiental, que como os decía, es súper importante. Y mucha gente está trabajando en educación ambiental con niños en escuelas, pero también con las comunidades. Y también estamos consiguiendo grandes cosas, ¿no? Entonces, sí, es bastante importante. Con todas estas especies que nos estuvimos dando. Y luego, grupos de especialistas. Esto es importante. Nosotros, como grupo de estudio del primate en el Ecuador, como dijéis, somos un grupo reducido, pero nos hemos ido poniendo en contacto con Brasil, con Argentina, con lo siguiente. Y entonces, al final, pues, se va generando, pues, un grupo más grande. Y que lo que les ha servido a uno, nos sirva a nosotros. Incluso con España. Yo estoy muy vinculada siempre con la APE y tal. Porque, evidentemente, sale. Y sí es importante que, al final, nosotros podamos ayudarnos mutuamente. Yo, en el master de Irona, también se lo dije a Miquel Llorente, que también es el presidente de la APE, que las metodologías que se usen un poco en los centros de rescate, o los que se usen aquí, no sé, en la Autónoma, o en el grupo que han tenido de comportamiento y demás, pues, a veces, uno piensa que no, pero sí pueden ayudarnos a nosotros también allí. Y, a veces, tenemos menos formación en algunas cosas, o en otras se tiene más, en otras se tiene menos, pero, al final, generar esos vínculos y colaborar mucho con él, que siempre es súper importante. Y se están generando cosas en red, que, al final, pues, es un poco problema brutal y, entre todos, empezar a generar protocolos que nos sirvan a nivel mundial y que nos ayuden los unos a los otros. Entonces, eso es un reto, también, del plan de acción, en el que queremos generar esos vínculos y empezar a hacer publicaciones conjuntas y demás. Y, bueno, pues, al final, hay también algunas alarmas, ¿no? Aquí, simplemente, os pito algunas cosas que actualmente, de, pues, por ejemplo, que se pensaba que se están haciendo cosas para la recuperación de las especies, pues, en 2007, que hablábamos de un 40% de especies amenazadas, pues, en lugar de desmovil, el porcentaje sigue aumentando. A lo mejor no aumenta tan rápidamente como antes, pero hay que tener cuidado porque ahora estamos en un 40% y seguramente ya muchos más, pero que no se conozco. Entonces, hay que siempre estar un poco con cuidado con las casas de conservación. Bueno, el gran amenaza de los primates, sobre todo, como nosotros ya hemos dicho, básicamente es la pérdida de hábitat, ¿no? Nosotros estamos trabajando mucho en esa línea porque la participación del paisaje está destruyendo un montón de hábitat que, para primates, para otras muchas especies, pues, está generando que haya muchas especies en peligro, que están amenazadas. Ecuador es ese país chiquitito, no sé si lo ubicáis todos, pero, básicamente, es un país bastante pequeño, que está entre Colombia y Perú, y, bueno, al ladito del Brasil también. Entonces, sí tiene una riqueza muy grande, y es que tiene, para ser tan pequeño, tiene muchas, tiene una localización estratégica. Y es que, por un lado, es a la zona ecuatorial, o sea, tiene un clima que es muy propicio para las especies, además, tiene la coloniedad de los Andes. Nosotros estamos, por ejemplo, en las faldas de la montaña, de los Andes. Entonces, el gradiente arquecundinar, pues, hace que la biodiversidad sea mucho más grande. Entonces, nosotros vamos andando por la reserva, pero unas tantas horas sí cuesta un poco, porque la subidita espera, ¿no? Pero vamos subiendo por la reserva y vamos viendo, descubriendo un nuevo pasaje, ¿no? Llegas un bosque un poco más a tu pie de monte, luego subes el bosque nublado, y es un toque casi de duentes, con las nubes y demás, una cosa muy bonita, y acabas al final de la montaña, en la zona de Páramo, con un frío de vela, y es todo como un bosque de matorral y demás. Entonces, ver toda esa transición de la vegetación es espectacular. Entonces, si la vegetación cambia así, pues, a un aumento. Entonces, sí vemos una gran diversidad de especies. Además, las corrientes marinas, pues claro, que generan otro tipo de ambiente, y además tenemos las maravillosas islas de la Páramo, que son una pasada, y que además tienen un montón de especies endémicas, que generan también una riqueza del país muchísimo más grande. Y además somos el lo menos puesto en número de especies de mamíferos, a pesar de ser mucho menor. O sea, lo menos puesto, sin tener en cuenta el área. Si hablamos de área de destrucción, como os digo, pasamos a primero, segundo. Entonces, bueno, los grandes problemas, pero también introducción de especies exóticas. Mucha gente suelta animales de libertad, y eso, pues, hace unos problemas enormes. No sé, pues, como por ejemplo aquí, pasa con bastantes especies, ¿no? ¿Qué especies conocéis aquí que está generando esos problemas ambientales tan fuertes? El papacho, por ejemplo, ¿no? La tortuga de florida, ¿no? O sea, hay algunas que, vela, o sea, están generando un problema bastante fuerte. Pues allí también hay muchas, muchas especies en estas situaciones, que generan unos problemas muy grandes, sobre todo porque hay mucha accesibilidad a estas especies, y la gente los suelta. Y luego, bueno, la cáncería discriminada, que también es un problema. Entonces, para todo ello, nosotros tenemos diferentes estudios. Tenemos estudios del comportamiento, y estudios, bueno, un poco más ecológicos y demás. El comportamiento, estamos trabajando con capuchinos, pues la especie de capuchino que tenemos en Libertad, que es la foto de arriba, en la reserva, y la foto de abajo, que además nos llama la atención, esto es una fotografía de los capuchinos en una ciudad, ¿no? Y los tienen desde hace 20 años, están en una ciudad, están por las calles, y de hecho hay conflicto con los perros y los hombres. Entonces, es algo que llama la atención, y de hecho nosotros ahora estamos trabajando un poco más, tenemos una estudiante allí que está tomando datos, y bueno, la comunidad tampoco ayuda mucho, porque la comunidad los quiere, pues eso, como monos de fe. Entonces, lo que quiere es tenerlos para que lleguen los turistas. Entonces, incluso, han ido cumpliendo muchos monos, y la comunidad de allí ha decidido coger otros dos y meterlos, ¿no? Entonces, son cosas que a uno le impactan un montón, porque, o sea, no quiere reducir esto, pero además el Ministerio de la Mente lo sabe y no tiene nada, entonces es como un poco conflictivo, ¿no? Entonces, estamos trabajando también en, pues, a ver si se pueden regular estas cosas, porque aunque el Ministerio nos apoye, el hecho de que tardan mucho en tomar acciones, pues también repercute en, pues, esos animales que acaban de soltar, pues, ya, para tener un destino un poco de disminución. Entonces, esta parte de este trabajo que estamos haciendo, pues, sí, es bastante importante, y, bueno, estamos ahora también concentrados con los estudiantes, para que tomen datos allí y le dan un poco el bienestar, por llamarlo de alguna manera, porque si los ves, solo verlos, ya ves que, pues, tienen calas por todos lados, tienen obesidad, o sea, no sé si veis la diferencia de lo que el libro ha corregado, ¿no? Pero, si es una cosa que, y eso que no se ve mucho en estas imágenes, pero cuando les ves de cerca, sí, si tienen sobrepeso muchos, les hacen comer chocolatinas, o sea, es una cosa un poco fuerte, y nosotros queremos también participar en este proyecto e intentar ver cuál es la mejor manera de llegar a estos animales, ¿no? Luego los ponos libres de área, y luego aquí tenemos otro, eh, otra fotografía, esta es, no me equivoco, es de Ciccutini, creo que es de Biongostela, que trabaja en la parte de, de, de la, de los aladeros y demás, ¿no? Entonces, bueno, para que conozcáis un poquito. Luego, dentro de las investigaciones de campo, tenemos, bueno, varios hábitos en los que estamos trabajando, y estamos no solo trabajando con primates, sino que también estamos trabajando con otras especies de volumen. Entonces, aquí abajo tenéis una cámara, la foto de una cámara trampa, no suele muy bien, la luz, no suele un poquito mejor, pero básicamente estamos complementando la información, ya no solo de primates, sino de, eh, mami-fronce general, y estamos haciendo, eh, transectos lineales, es decir, salidas para hacer censos, y requisitos de animales, eh, visualmente, por rastros y marcas, estamos colectando muestras, y, eh, estamos haciendo observación directa, de algunas, eh, especies en concreto, ¿no? sobre todo los primates, lo más fácil, pero a veces tenemos alguna información más. Pero una de las cosas que más nos ayuda para ver, mami-fronce general, son las cámaras trampa, ¿no? Entonces, bueno, esto lo estamos trabajando en varios, eh, ambientes, pero uno de los ambientes más proficios, es que este es nuestro campus. Entonces, esta, bueno, la foto se queda un poco rosa, pero, básicamente, es un campus que está metido en la zona de acortiguamiento de una reserva. Entonces, estamos detrás del campus, está el bosque, está la montaña, y todas esas oportunidades que, eh, nos lleva a tener la selva detrás del campus, ¿no? Entonces, eso nos ha llevado, o sea, somos un, es un laboratorio vivo, como decimos, que lo que nos propicia es fácilmente al llegar, eh, al laboratorio desde la selva, y trabajar mucho más fácilmente. Entonces, el lugar donde nos encontramos, es una reserva biológica, como antes eran 12.000 hectáreas, y ahora son 93.000 hectáreas, de reserva biológica. Y se creó, es una imagen de la reserva, y se creó en 2014, o sea, realmente se creó hace nada, y, no se sabe absolutamente nada. O sea, imaginaros eso, pues un área protegida de 93.000 hectáreas, donde prácticamente, no se ha hecho nada. Entonces, llegamos nosotros, la vivencia, 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 y hemos sacado unas cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces, este, además este laboratorio vivo que tenemos ahí, de hecho, para que os hagáis una idea, yo vivo en el área protegida, o sea, en la zona de amortiguamiento, En frente de mi casa está la montaña, es un paisaje súper bonito. Es una reserva biológica, que además, va a ocupar de los 560 metros, hasta los 4.432. O sea, es un gradiente súper fuerte. Pues, si te gusta la alta montaña, si te gusta la parte del pie de monte, o sea, hay bastante trabajo que se puede hacer ahí. y, bueno, tenemos, son como nueve madres de 3.000 hectáreas, una precipitación a lo mal, tela, aunque bebe un montón, muchísimo, muchísimo, está todos los días, está lloviendo casi, y luego tenemos seis diferentes tipos de ecosistemas, como decía, desde la parte baja, que es el pie de monte, hasta el parano. Y está limitado por cinco comunidades indígenas, de nacionalidad, por eso nosotros, todo lo que estamos haciendo ahora, os lo cuento, no lo veis, pero por aquí, por ejemplo, tenemos un texto en quichua, adentro tenemos los nombres puestos en quichua, nuestra idea es llegar a los niños que hablan en quichua, entonces, por eso es muy importante también trabajar con la gente que vive alrededor. Bueno, cuando llegamos allí, hicimos algunos levantamientos de información, trabajábamos con monitoreo de fauna, trabajábamos con algunos proyectos que relacionaban la fauna y la flora, eso es un proyecto que tenemos, que de hecho, este libro, sale de ese proyecto, estas son las especies dispersoras de semillas, muchas veces, las especies dispersoras de semillas, entonces, básicamente, trabajamos con la flora y la fauna. Tenemos equipos multidisciplinares, tenemos gente que trabaja con la comunidad, gente que trabaja con la flora, gente que trabaja con la fauna, y esto básicamente es ver la importancia que tiene la fauna, no solo es porque es un animal muy bonito o porque tal, sino porque el rol que cumple en el ecosistema es claro, y son grandes dispersores de semillas, que lo que hace un poco es, pues también ayudamos a mostrar que si nosotros captamos estas especies, la flora también va a disminuir, y las palmas, estas palmeras que tenemos aquí, además la gente las utiliza para un montón de cosas, desde artesanías, hasta techos de las casas, temas de construcción y demás, entonces si se acaban los mamíferos que dispersan esas semillas, también se quedan sin este recurso, entonces, todo eso lo vamos relacionando, haciendo talleres, generando nuevos proyectos, esto es de la agencia de copilación española, este chico, bueno, no se ve muy bien, pero este chico se llama Lucas y es español, iba a hacer su tesis tres meses, y después le gustó, conseguimos fondos y se quedó un año. Entonces, bueno, pues, más o menos, hemos ido trabajando en esa línea, trabajando con el Ministerio del Ambiente, generando temas de conservación, haciendo, bueno, biología, o estudiando también las plantas y la época de frutos, estudiábamos también polinizadores, estudiábamos también los mamíferos, o sea, hacíamos muchas cosas dentro de este proyecto. Y bueno, básicamente también, una de las cosas que hacíamos era capacitar a la gente, si no solo es nosotros queremos investigar, sino queremos que la gente local se involucre, y es la mejor manera también de tener a la gente concienciada y de poder un poco generar este ambiente de participación. Estos son también los polinizadores, que también hemos trabajado con insectos, con estos polinizadores que, bueno, los más importantes son los tuliólidos, son los que tienen una tropita, seguramente habéis visto especies similares, pero es estas de aquí, y otra especie que se llama mistrox, que son los mayores polinizadores, ¿no? Entonces nosotros lo que hacíamos era identificar cuáles son las especies que más visitan, y además yo me traigo aquí, de hecho estaba esta mañana, me traigo aquí las muestras, y trabajo, por ejemplo, de Nacional de Metroscopía Electrónica de la Plutense. Entonces hacemos fotografías a ese nivel de detalle, ¿no? Para ver un poco cómo funcionan, cómo se alimentan del póler, cuáles son los órganos transportadores, bueno, como veis también tenemos un montón de cosas, y entonces ahí estamos trabajando también con esta técnica. Bueno, aquí hay un montón de fotitos, simplemente pues algunos mapas que hemos ido generando y en los lugares de trabajo, y, bueno, básicamente no solo hemos trabajado con primates, sino que también hemos trabajado un poquito con depredadores de primates. Y tenemos algunas especies, algunas especies claves, que son, por ejemplo, el puma, el jaguar y el alirpia, que no salen abajo, estaban los nombres de los proyectos de las fotografías, que no salen, pero, bueno, básicamente son especies que son depredadores de primates y que también intentamos ver cómo se distribuyen estas especies para entender cuáles son las posibles amenazas o el posible control o las relaciones ecológicas que encontramos dentro de un árbol. Entonces, con los jaguares, por ejemplo, ahora estamos trabajando mucho y estamos haciendo identificación, intentando hacer identificación de ejemplares, y, bueno, es una cosa súper bonita, hemos visto ahí jaguares un centímetro de la universidad, en Cuba, me da un poco de miedo, pero al final es una cosa que es muy bonita y, bueno, el trabajar con ellos también es interesante. También hacemos un rastreo, un poco de ver dónde están las huellas, los rastros, las ligueras, etc. Y, bueno, aquí hemos hecho un poco de diferentes metodologías. Esta es la cámara con la que nosotros estamos trabajando y, por ejemplo, ese es mi estudiante, he subido una palma colocando una cámara en el bosel. Eso ha sido una odisea, trabajar con el equipo de escalada, pero nos hemos subido las palmas para intentar colocarlas arriba. No nos ha salido muy bien porque, bueno, las palmas, como se mueven mucho, pues tomabas fotos una detrás de otra y no nos tocó la memoria en tres días. Pero, bueno, en esos tres días conseguimos un par de fotos muy buenas de monos y de algunas especies de aves que también es bastante interesante, ¿no? Pero, bueno, básicamente este es el trabajo que hicimos y la parte de las entrevistas, que también es súper importante, como os decía, lo trabajamos en el idioma Kichwa. Ahí podéis ver Gonosotti, Rikuska Kichwa, pues es Soskichwa, es un poco difícil, yo intentaba aprender, pero es súper difícil, pero bueno, estoy en ello, todavía no desisto. Y, bueno, básicamente les haremos preguntas sobre si han visto, la primera pregunta es si han visto a la especie en el bolonso, en el lugar de trabajo, a DSI, Manage no, un poco más de lo que sé. Y, bueno, básicamente, trabajábamos un poco con su lengua, porque nos parece también una forma de presentar nuestro respeto, y que a Alfa nos interesa también un poco, pues, entender cómo ven ellos la fauna y hacerlo en su idioma siempre es más fácil, ¿no? Entonces siempre contadamos siempre que nos ayude la parte de las comunidades, y les mostramos las fotos para intentar entender, por un lado si saben si está, y por otro lado si saben cuál es el rol que cumple las que tiene el ecosistema, y si lo comen, o lo usan para vestimenta, o lo usas así, ¿no? Y, bueno, en general, se come casi todo, y usan todo lo que pueden para ponerse encima, ¿no? Un poco complicado, ¿no? Bueno, esta semana unas fotografías de las especies que hemos sacado, que en la reserva en primates no ha sido tan fácil, en donde yo trabajaba antes en el asumir era más fácil, pero aquí nos ha costado un poquito, entonces tenemos estas tres especies, y, bueno, hemos también trabajado un poquito en rango de distribución, pues, estamos viendo que, mira, pues esas especies pensaban que estaban muy al límite, y que no llegaban a la reserva, pues resulta que sí llegan a la reserva, entonces estamos ampliando distribución, y, bueno, estamos trabajando con muchos modelos, viendo qué son las especies, y en todo esto estamos trabajando con este estudiante, o sea, estamos sacando publicación, y este estudiante también nos va a sacar para adelante, ¿no? Bueno, estos son simplemente algunos mapas, estos son los resultados de las entrevistas, también comparamos con lo que nos salía a nosotros, con lo que sale, con lo que ellos conocen, más o menos veíamos que algunos se exageran, y ven demasiadas cosas, otros sí, sí se ve que la febrería, pues, acierta en las especies que estamos, pero, bueno, estamos trabajando de ello, ¿no? Y esto es un caso, no se ve muy bien la cosa, pero imagino que veis que es un jaguar, es un jaguar que es juvenil, y no es como un adulto, entonces es un jaguar que, bueno, nos gustó mucho, nos reventó la cámara, pero, pero fue muy interesante, porque el animal estuvo mucho tiempo interactuado con la cámara, entonces se veía que un gatito, que se tumbaba delante de la cámara, y de hecho se le ven los bigotes, como se pone como hacia, hacia abajo, y empiezo a hacer así con las patas, y al final, pues, veo los dientes, y claro, reventó la pantalla, el sensor, y todo, pero bueno, al final, nunca me ha alegrado tanto de que roba una cámara, porque tenía todo el registro, documentado de cómo el animal interactúa, y bueno, pero, sí es un dato bastante interesante, porque, de hecho, nosotros lo que estamos viendo es que, bueno, aunque las cámaras trampas son, se supone que no interfiere mucho con el comportamiento del animal, lo que es cierto es que este animal, volvió tres días a robar la cámara, o sea que algo así le influyó, entonces, estamos trabajando un poco también en esa línea, en esa interacción con las cámaras, y ver qué tanto influye una cámara trampa en el comportamiento del animal. Esta es la foto que os decía, una de esos dos días que nos tomó 200.000 fotos, creo que fueron un poco 200.000, solo de cómo el fruto se mueve un poquito, justo cogimos dos fotos del molo cappuccino, que además nosotros no sabemos que comían los frutos tan inmaduros, porque el fruto de esta palma es grande y tal, y es negro, y estos están súper inmaduros, pero ese animal estuvo ahí comiéndose esos frutos siempre de pena, eso no lo sabíamos, y ahora, pues, lo podemos saber. Esta es otra foto de una pantera negra, no se ve tan bien, bueno, también por el ordenador, pero, claro, es una foto que le pidió muy a contra luz, entonces no sirve muy bien, pero bueno, es una pantera negra, pero eso también es interesante, porque nuestro rango de estudio es muy pequeño, y en ese pequeño rango de estudio, o sea, que son solo tres kilómetros desde la universidad, prácticamente, pues, hemos encontrado al menos tres inicios diferentes, uno moteado adulto, un juvenil, y uno nieto, entonces, probablemente es una familia, pero no comparte mucho territorio, pero resulta interesante. y bueno, ahí, tenemos algunas especies más, que hemos ido, pues, un poco tachando, que es lo que tenemos, que es lo que no, y estamos ahora en inventarios de fauna y tal, y bueno, estas son muy interesantes, la verdad. Y de ahí, nosotros, bueno, aparte de este trabajo que hemos hecho, hemos tenido varios estudiantes que han estado trabajando con diferentes especies. Entonces, esto os lo encuentro súper rápido, simplemente para que conozcáis la experiencia de otros compañeros como vosotros que han estado por allí. Esto es un trabajo con la especie, con esta especie de chichico que veis allí arriba, pero la de ahí abajo, que es una especie que además interactúa, bueno, está en símex, en libertad. En algún momento llegaron allí, esto es una isla que está más o menos en la mitad de la ciudad, entonces es muy fácil estudiarles, porque están ahí mismo, entonces cruzas un puente y los tienes ahí, y están muy abituados, entonces es fácil estudiarles. Han tenido un, es un caso de hibridación entre dos especies, entonces nos ha parecido muy interesante, y estamos un poco intentando hacer análisis genéficos, hemos estudiado muchas veces, para hacer análisis genéficos, intentar entender si es hibridano, si es que a lo mejor, puede ser que sean la misma especie y pensamos que no, un poco intentando entender qué está ocurriendo, pero bueno, es un lugar bastante interesante donde estudiar. Y como veis, está en mitad de la ciudad, o sea, tenemos la ciudad, y esa zona es el bosque, pero los animales viven ahí, pues en algún momento llegaron a esta actividad, pero ahora, si quisieran irse, se pueden ir, porque aunque lo llamamos la isla, no se pueden irla, en realidad se pueden ir por detrás. Entonces, bueno, pues es interesante, tenemos ahí algunos grupos, hay un grupo de monosarrillas, interactúan y juegan, entonces es fácil estudiar. El problema, que como está la ciudad, pues hemos tenido dos casos de robos, entonces, pues ahora mismo el proyecto lo tenemos un poco en el aire, hasta que nos ayude, que aseguren que no hay un problema, no creo que no hay un estudiante, pero si es algo que, que bueno, es lo que tiene de malo trabajar tan cerca de la ciudad. Aunque, el Ecuador es muy tranquilo, o sea, las ciudades grandes son un poquito más conflictivas, pero dentro de Latinoamérica, es uno de los países donde mejor se vive, pues realmente. Pues, si no es una cosa así muy cara. Pero bueno, aquí tenemos algunas fotografías, de esta ciudad que estuvo aquí tomando datos, no solo hay esas peces, sino también hay un tapir, porque eso es la foto de ahí arriba, y bueno, es un animal que también vive sueldo, pues está muy habituado y tal, pero también hay otros trabajos, con ellos, y bueno, otras especies que tenemos allí, ¿no? Entonces, ellos estuvieron haciendo un trabajo, para entender si se comportan igual con libertad, para ver cuál es su forma de acción, para ver por dónde comen, dónde alimentan, dónde duermen. Bueno, hicieron un montón de cosas, ¿no? Algunas imágenes. Aquí también, ella trabajó comparando, es una estación científica que está muy cerquita, también está la misma especie, y que son lugares, pues bueno, muy bonitos, es una estación científica que está muy cerca de la ciudad, pero que tiene una riqueza entre ese grupo, y otras especies, ¿no? Entonces, pues bueno, también te encuentras con otras especies muy chulas, que son muy bonitos. Y bueno, hemos estado trabajando también, bueno, con animales en libertad, haciendo modelos de computación, modelos de distribución, áreas superpietarias, etc. en este lugar. Este es el centro de rescate que he tratado, en el que, como también hay voluntariado, normalmente los estudiantes que van, hacen voluntariado, y hacen trabajo de los demás, que hay gente que simplemente va a probar, hasta en unos meses, y luego decidan entrar en un proyecto o no, y hay varias especies, ¿no? y bueno, estamos tanto en semi-incautividad, como en semi-incautividad, que normalmente están sueltos, y en el paso siguiente, que es libertad, que es donde el mayor tenemos el proyecto, ¿no? Estas son las jaulas de deliberación, es el paso intermedio, y finalmente, bueno, pues hay que mejorar las mismas cosas, ¿no? Que nosotros estamos intentando meter cosas como que la alimentación no sea tan cortada, que sea mucho natural, que sea más complicada, meter el crecimiento y demás, y bueno, estamos trabajando en esa dirección, ¿no? Y estas son las fotografías de los animales con los que hemos trabajado, y esto es del FEMI. Y luego, finalmente, una de las líneas en las que estamos trabajando, que es una línea que nos ha costado mucho, realmente, porque es, primero, bueno, conseguimos un fondo, pero ahora mismo, pues el fondo nunca llegó, entonces es un proyecto que, bueno, pasó una ventana, un poco complicado, eso pasa a veces, ¿eh? en Latinoamérica, que construyeron un proyecto que luego dinero no lleva nunca, y bueno, es un poco complicado, pero es un proyecto, y realmente, yo sí querría, en algún momento, que alguna estudiante se involucre, no sé si estábamos bien con la gente, Sí. Sí. Vale. Perfecto. Entonces, realmente ha sido un proyecto que nos ha costado mucho sacar, porque realmente necesitamos a alguien que se involucre, de verdad, y que le gustan las formas mucho, y que poco nos ha quedado adelante. Porque nosotros, tenemos la instalación, tenemos el lugar, esta rana, además, es una especie que, bueno, es preciosa, tiene unas características visuales muy bonitas, pero además, es una rana venenosa, que venenosa no quiere decir que la tocas y te mueres, ¿no? Porque hay gente que piensa que es así, vamos, que esto no es tan fuerte, o sea, le han dicho que la puedes coger, no pasa nada, pero si luego, por ejemplo, la de tocar los ojos o algo así, pues sí, te genera irritación y demás, porque tiene toxinas en la piel. Pero las toxinas, la generan de la irritación, o sea, ellos se alimentan de una especie de hormigas, que tienen esa toxina, y adquieren esas toxinas, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido trabajar con esta rana, porque dentro de la reserva, es una especie bastante emblemática, es una especie que se utiliza mucho en los globos del Ministerio del Ambiente, que se, bueno, que ha sido un símbolo, entonces, por eso le di esta especie, porque veía que, que hay cierta atracción por este animal, y que además, para ser una rana venenosa, también genera un poco de polémicas, ¿no? porque la gente cree que venenosa, es matarlo, todo lo venenoso que no ha dado, entonces, intentamos también probar un poquito de educación ambiental, y además, bueno, el estudio del comportamiento de las ranas, es casi inexistente, casi nadie estudia las ranas, o sea, si se estudian en otros ámbitos, pero en el tema ecológico, comportamental, hay muy pocas cosas hechas, entonces, por eso a nosotros nos parece un reto, y es algo muy interesante, porque al final, es una especie que se están utilizando un montón en biomedicina, y cosas así, no sé si conocéis un producto que se llama epibatidina, que es una droga doscientas veces más potente que la porfina, y que, bueno, ha salido de una manera autoriana, además, por eso tiene un montón de conflictos, porque, que se enriqueció desde Estados Unidos, entonces, hay un montón de demandas y cosas así, y por eso las leyes ahora son mucho más complicadas en Ecuador, pero, básicamente, se está sacando mucho el rendimiento de estas cosas, de las alcaloides de la piel y tal, para biotecnología, pero nos estamos perdiendo muchas otras, y para saber cómo funciona el comportamiento, y cuándo generan esas toxinas, y cómo se forman las toxinas con la alimentación y demás, necesitamos conocer el comportamiento. Entonces, nosotros queremos conocer el comportamiento, y además, intentar, pues ver una alternativa, y no, no que sea una cosa de, eh, sacrifico a todas estas ramas, con esos acoproductos, sino, intentemos hacerlo a largo del tiempo, que no haya que sacrificar el animal, los que, y bueno, pues algunas cosas que estamos intentando hacer, Pero, es cierto que son diminutas, y se escapan rapidísimo, entonces, son super hábiles, siempre se escapan, y entonces, necesitamos a alguien que realmente, esté independiente de que se haya un opero, se cierre, y un poco que, que le dé al manejo, y que no le dé miedo. Ponía, es verdad que ha sido difícil, y hay algunos estudiantes que se han involucrado, pero, no tanto como, miramos que viven. Entonces, bueno, es una especie que vive en bromelias, que es básicamente esa planta, que es como una roseta, y lo que hacen es poner, los huevos en las piscinas, o sea, en las frujitas esas que, que se forman con las hojas, en un poquito de agua, ponen ahí los huevos, y luego el macho, los transporta a otra piscina. Además, tienen canibalismo, entonces, los huevos, entonces, es bastante interesante, el comportamiento, y nosotros, hemos tenido varias ranas, y hemos visto como los machos, cruzan por la hembra, y es bastante interesante, ¿no? Es un comportamiento, bastante, y abatido. Entonces, bueno, como veis, está en la ramita, y además, intentamos hacer temas, de metamorfosis, estamos recibiendo la metamorfosis, estas son fotografías, de estar por casa totalmente, pero, para que vierais un poquito, pues un poco, como, como se va transformando, y queremos ver, como incluyen, también, los cambios de temperatura, y los asesí, porque, el tema del cambio climático, también es una cosa, que afecta un montón, a las ranas, a los anfibios, que son indicadores, de cambios climáticos, y que bueno, eso también, tiene un valor de energía, muy grande, en el que tenemos que comprender, que, cuál es el umbral del animal, para intentar entender, cómo, los cambios climáticos, afectan nuestras poblaciones. Entonces, básicamente, es un proyecto, que puede tener mucho, mucho calor, pero que necesitamos, pues, un equilibrio. Y bueno, básicamente, eso es todo, no sé si tenéis, alguna pregunta, o algo que queráis, para cualquier cosa, igual, lo podéis escribir, y bueno, si no, el teléfono, lo que sea, yo siempre hago, también por whatsapp, que muchas veces es más fácil, pero lo que queráis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna por ahí? ¿Cuál es la vibración que tenéis? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, realmente, ese es el verdadero problema, que no se sabe. O sea, muchas veces, preguntas sobre los proyectos, y de hecho, nosotros hemos estado, un poco, confortando a la gente, en fin, a sacar, cuando los, los proyectos, fracasan, porque, sí conozco varios fracasos de proyectos, y, nadie lo quiere publicar. Y eso es un gran problema, ¿no? Porque hay, al final, de fondo, dos de por medio, de hecho, yo he escuchado muchas veces, que incluso hay gente que dice, no lo cuentes. De hecho, a mí me han dicho, no lo cuentes, ¿no? Y te digo, no, lo que hay que hacer es contarlo. O sea, si han fracasado, pues no comentamos los mismos errores. Entonces, en realidad, la tasa de fracaso, o de éxito, no se sabe. Porque, ellos dan por hecho, que se, sobreviven. No lo saben. Entonces, sí, bueno, hay algunos proyectos, que han sido grandes, que han sido, que han fracasado, pero, no hay algún motivo. Entonces, bueno, ahora, estamos intentando eso, comentar eso. Y con el plan de acción de, climates, también se está intentando eso. Generar protocolos, donde se vea, que falló. Que, que, que no queremos repetirlo. No sé si habéis visto, hay un documental que se llama, eh, retorn of spider monkeys, que es un proyecto de liberación de monastraña, del híbridos, además, que está en peligro crítico de extinción, y, y es un documental que reporta muy bien los problemas que tiene, y los fracasos que se realizan, Es un documental de geográfico precioso, lo recomiendo a todos, pero, realmente, te muestran la realidad de un proyecto de rehabilitación, de las dificultades que tiene, de las dificultades económicas también, porque, claro, por ejemplo, los collares satelitales de GPS, no solo es comprar el collar, sino que tienes que pagar mensual, como un móvil, más o menos, para pagar un montón, mes a mes, no sé qué, entonces, es un gasto, económico fuerte, y que muchas veces, pues, la casa, pero hay que saber por qué para casa, ¿no? Entonces, sí. O sea, el problema es que no hay muchas leyes muy claras, está internando regular, de hecho, nosotros tenemos un poco de miedo, porque, claro, cuando se crea la universidad, se crea mucha infraestructura detrás, y, de hecho, estamos haciendo un proyecto que es de impacto de la universidad, en la reserva, porque la reserva está, el campus está en la reserva. Entonces, sí, hay impacto, y no solo de la universidad con infraestructuras, sino que es que se están generando un montón de viviendas, porque es una ciudad que es pequeñita, que antes no vivía nadie, y de repente, de la noche a la mañana, se ve con una universidad grande, que sale mucho en los medios, está muy politizada, entonces, sí que estamos con polémicas, para bien o para mal, pero, sí, está mucho en los medios. Y, entonces, eso genera que la gente se interese, y empieza a venir, y, pues, entre administrativos, profesores, estudiantes, no sé cuantos estamos ahora mismo, pero hay más de las personas que han ido a vivir ahí, en los últimos cuatro años. Entonces, está generando una infraestructura, y eso da mucho miedo. Entonces, se intenta regular, pero no está muy regular todavía. Entonces, y el ruido, por ejemplo, de la comparación acústica, me parece que, que es algo que nadie le presta mucha atención, porque es como, bueno, pues es algo que también, me llama mucho la atención, porque cuando yo subo a la montaña, y eso que subo bastante lejos, o sea, llego bastante lejos, igual, el ruido de las dos sierras, el ruido de los camiones, y todo, haciendo que las especies van subiendo hacia arriba. y ya, lo que quiero decir, la tala, la tala ilegal, un montón de cosas. Y eso que allí, lo bueno que tiene la reserva, es que al ser una forma muy inclinada, cuesta, o sea, de hecho, yo estoy usando una pierna aquí, porque sí cuesta un montón, pues claro, al final, al cazador también le cuesta. Entonces, no es tan fácil cazar, entonces, por eso está disminuyendo, y se conserva medianamente, pero, pero sí es, es una historia. Muchas gracias, no tenéis ninguna, porque si hay un montón de cosas interesantísimas, y es tristante. Entonces, hay un montón de oportunidades. Aquí, o sea, en estos proyectos, y en otros, es verdad, América es un lugar muy interesante, para el mundo en el que nos rodeamos, al tema del comportamiento, el tema de la construcción y demás, es algo, o sea, creo que Ecuador tiene un montón de potencialidades, y dentro de Latinoamérica, pues, hay muchos países, es verdad, pero Ecuador es un país tranquilo, porque, claro, está mejor Venezuela, está ahora en una situación muy complicada, Colombia está mejorando, pero también tiene zonas un poco difíciles, Brasil también tiene zonas muy difíciles, o sea, hay como lugares que, bueno, pues, es un, más o menos complicado, y Ecuador es un país que, es relativamente tranquilo, y que tiene una biodiversidad diferente, entonces, sí es una opción. ¿Cuándo habías dicho que se hizo la reserva? En 2014. En 2014. Y, un poco a poco antes, dijiste que era más grande. No, antes era más pequeño, o sea, realmente, el que se genere la reserva, es simplemente pues eso, que se establece, que es la reserva biológica. Siempre estuvo ahí, y nunca fue una, un área, que digamos, le prestó mucha atención, porque, más o menos, lo bueno, se secó, por sus colinas tanto anunciadas, pues, se conserva un poquito casi solo, ¿no? Entonces, cuando se crea la universidad, también, para que os hagáis una idea del, un poco político y demás, cuando se crea la universidad, se decide crear, a la vez de esta reserva biológica, un poco con la idea de que sea el laboratorio vivo de la universidad. Entonces, sí, es una decisión política fuerte, y que, bueno, la decisión del gobierno, a lo que llegáis, esto va a ser una reserva biológica, que, para nosotros fue estupendo, porque, al final, pues, proteger mucho más área, que sea la razón política o no, pues, el gobierno es más que conservar, mejor. Pero, sí, es un área que no se le ha prestado mucha atención, y está dentro de, está cerca de dos reservas grandes, eh, que están a ambos lados, entonces, el tener esta reserva, le hace casi un correo biológico, o sea, una cosa que hace, que sea un área de conservación muy, muy importante y muy interesante, que, que, bueno, la universidad, intenta pasar a ser mayor de los partidos, ¿no? Pero, sí, es verdad, que somos cuatro patos, y que, al final, se necesita mucha colaboración, para, aparcar una presión profesional. Una placerada, ya sabéis, eh, si estéis interesados, interesados en colaborar, pues, también, contactos, y también invitamos, contactos. ¿Estamos aquí? Aplausos. 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 Aplausos.